Entre las actividades que podemos diseñar o crear en una obra virtual se encuentra la actividad glosario. Con el glosario podemos definir conceptos acompañados de comentarios, imágenes y archivos. Existen dos tipos de glosario, el principal y los secundarios. Podemos entender como un glosario principal aquel glosario general de la asignatura y los glosarios secundarios son los glosarios específicos o temáticos. Otra de las características del glosario es que se puede imprimir y exportar las entradas. Una práctica muy habitual es que el alumno va definiendo los conceptos a través de un glosario secundario y tras la revisión y publicación que realiza el profesor lo va exportando al glosario principal. Otra de las posibilidades del docente es que puede calificar las entradas de sus estudiantes, por lo tanto es una actividad en la que puede participar tanto el profesorado como los estudiantes. Por ello presentamos la actividad glosario como una actividad para la colaboración. Para comentar otras características de la actividad glosario vamos a configurar un glosario. Para ello activamos la edición del aula virtual y situándonos en la sección donde queremos crear la actividad accedemos por añadir una actividad o un recurso y seleccionamos glosario. A continuación vamos a ir complementando cada uno de los apartados. En primer lugar el nombre de la actividad que en este caso vamos a crear un glosario para el tema 2. El apartado de descripción que no es un campo obligatorio pero siempre recomendamos que se cumplimenten con las orientaciones para que los estudiantes sepan cómo desarrollar la actividad. Podemos mostrar estas orientaciones en la página principal del aula virtual, lo podemos habilitar o lo deshabilitamos. Y en el tipo de glosario nos aparece ya glosario secundario. El sistema en este momento no nos permite elegir entre glosario principal y secundario porque el glosario principal ya lo tenemos creado en el aula virtual. Por lo tanto a partir de aquí todos los glosarios a crear van a ser secundarios. Pasamos al apartado de entrada y vamos a configurar cómo vamos a ir añadiendo cada una de esas entradas. Por defecto el estado de aprobación viene habilitado. En este ejemplo que vamos a desarrollar lo vamos a deshabilitar. ¿Para qué? Para que el profesor pueda revisar y después él decide cuándo se publica en esos conceptos. Permitir editar siempre. Vamos a permitir que el estudiante pueda editar siempre esos conceptos. Permitir entradas duplicadas. Lo vamos a mantener no habilitado como viene por el sistema. Permitir comentar las entradas. En esta ocasión sí lo vamos a habilitar para que tanto el profesorado como los estudiantes puedan comentar las entradas. Y por último el enlace automático a las definiciones. Lo que nos viene a decir este apartado es que cualquier palabra que aparezca en el aula virtual y esté definida en el glosario va a autoenlazarse con esa definición. Pero para el correcto funcionamiento de ese autoenlace deben ponerse en contacto con el administrador del sitio. ¿De acuerdo? Vamos a continuar con el siguiente apartado, la apariencia. Aquí vamos a configurar la visualización de esas entradas o de esos conceptos. Por un lado tenemos la visualización durante la aprobación que nosotros lo hemos configurado para que primero el profesor revise y después publique. Entonces durante la visualización vamos a tener un formato y durante la publicación otro o el mismo. En este caso vamos a elegir el formato. Podemos elegir entre completo con autor, sin autor, modo enciclopedia, preguntas frecuentes, estilo diccionario. Vamos a elegir completo con autor. Y este mismo formato lo vamos a elegir para la visualización durante la aprobación. Las entradas por página. Vamos a mantener 10 conceptos por página. Y entre los tipos de índice que nos permite el glosario vamos a mostrar el enlace al alfabeto, a todas las palabras en una misma página y aquellas palabras que tengan caracteres especiales. Viene por el sistema habilitado. Y por último habilitar el botón de impresión que también por el sistema ya viene habilitado. El siguiente apartado es las calificaciones. Aquí tenemos que decidir si esta actividad se va a calificar o no. Si la vamos a calificar tendríamos que elegir el tipo de consolidación, si el promedio de las valoraciones, por el número de valoraciones, la calificación más alta, la mínima o la suma de las valoraciones. En este caso vamos a elegir el promedio de valoraciones que calcule el sistema a la media. En el tipo de escala vamos a elegir la puntuación. Máxima nota un 10. También en este apartado nos permite que elegir establecer dos fechas y entre esas dos fechas todos los conceptos que se vayan añadiendo entre esas dos fechas se evalúen o se califiquen esos conceptos. Entonces lo podríamos establecer en este apartado. En el tipo de categoría de calificaciones, aquí podríamos elegir una categoría si ya las tuviéramos definidas en el libro de calificaciones. Si no, esto se puede hacer posteriormente desde el libro. Y también indicar la calificación mínima para aprobar si ustedes lo consideran. El siguiente apartado es el ajustes comunes, donde podemos aquí determinar si esta actividad va a estar visible o oculta para el estudiante, pero también lo podemos hacer desde la página principal del aula. El siguiente apartado, la restricción. Aquí indicarles que desde la restricción podríamos hacer una restricción de fecha para establecer cuándo el alumno puede acceder al glosario y añadir los conceptos. También hacer una restricción por grupo, aparte que tenemos las restricciones de calificación o por perfil de usuario o un conjunto de restricciones. Por último, tenemos la finalización de actividad, que podríamos indicar si queremos hacer un seguimiento del aprendizaje y que el alumno tenga en cuenta su progreso, cómo va avanzando en el aula virtual. Podemos establecer la finalización, cuándo se considera finalizada esta actividad. El alumno podría marcarlo manualmente o podríamos nosotros como docentes establecer una condición o varias. En este caso, podemos establecer las siguientes condiciones. Cuando el alumno simplemente vea la actividad, la consideramos finalizada o cuando reciba una calificación o cuando añada un número determinado de entrada. En este caso, vamos a establecer la finalización de la actividad y que el alumno añada una sola entrada y se considera como finalizada la actividad. Pues configurando todos estos apartados del glosario que acabamos de realizar, por último nos quedaría guardar los cambios y regresar al curso o guardar los cambios y mostrar. Vamos a guardar los cambios y regresamos al curso para visualizar la actividad creada. Y ya nos encontramos en el glosario específico del tema 2 en el aula virtual creada.